¿Estás pensando en algo? ¿No te has parecido a ti desde que recuperamos nuestros recuerdos? Eh... bueno... ¿Algo te está molestando? La forma en la que estaba cuando me borraron la memoria... ¡Era simplemente horrible! ¡Horrible! ¡Grosero! ¡Delirante! ¡Ruidoso! ¿Me insultó? Sí, pero... Pero todavía era yo. Nadie me controló. Dije todo. Pensé... Soy tan asquerosa. Sí, eres repugnante. Pero nunca te dejé. Siempre has hecho un gran trabajo. La empresa estaba orgullosa de ti. Te recordaba como a una sirvienta tímida, así que me alegro ver lo valiente que te has vuelto. Eres simplemente terrible, pero luego quiero volverme igual de terrible que tú. ¡Basta! ¡Cállate! Te lo... te lo ruego, cállate. Te lo... te lo ruego, cállate. ¡Oh! ¿Todo está bien? Está bien. Me quedaré callado. ¡Oh! Di lo que quieras, no me importa. Algo está pasando con Uzi. Hola, Uzi, ¿cómo estás? Has estado últimamente más rara de lo habitual. ¡Vete! ¿Sabes que no me voy a ir, verdad? Ene, ¿por qué viniste? ¿Uzi sabe llorar? ¿Qué pasó? ¿Sus amigas la insultaron? ¿Ella tiene amigos? ¿A ella no le importa o no te importa? ¿Quién la ofendió? ¿Tuvo una pelea con su padre? ¿Vela lastimó? ¿La ofendí? ¿Cómo cometí tal error y cómo solucionarlo? ¿Qué hice? Ah, mira, no debería. ¿Ah? ¿Por qué estás llorando? ¡No importa! ¡Simplemente tengo un exceso de aceite! No en el sentido de que pusiste tus vagos sentimientos por mí por encima de mis propios sentimientos por ti y ahora me arrepiento. Quiero decir, soy una maldita adolescente. Tiendo a hacer esto. Y en fin, mordeme. ¿Ahora entiendes tus sentimientos? Ahora ya no estoy seguro de nada. ¡Di lo que quieras! ¡No me importa! Es difícil para mí entender los sentimientos de B. Tengo muchas ganas de volver a ver su sonrisa avergonzada, pero eso ya no volverá a suceder. Esto hace que mi sistema falle. ¡N! Es fácil. Contigo yo... solo puedo descansar a tu lado. ¿Hm? Jum. Tal vez... algo saldrá bien. Entonces... resulta difícil conmigo. Hola, B. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Hmm. ¿Por qué viniste? No me dejes llorar. No estaba llorando. ¿Estás enojada? Uf. ¿Hablas en serio? ¿Debería enojarme por tanta estupidez? Sí. He estado hablando de ti con Jota todo el tiempo. Ah... Ok. Excelente. No estás enojada. Ahora vete. Oh. Bueno, me iré. Pero primero... ¡Te mataré! ¡Ah! ¿Qué? Ve. Espera. Espera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por ver el video